Estás buscando éxito en el mundo de los negocios. El éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. En nuestro campus virtual UTECH encontrarás todas las herramientas de aprendizaje para que tu pasión te convierta en un tigre de los negocios. Ingresa a nuestra página web y escoge la carrera que más te guste. Con la modalidad online, el tiempo y la distancia ya no son un impedimento. Podrás estudiar donde quieras, con apoyo continuo y con una planificación diseñada para ti. En una plataforma amigable, interactiva, clases en vivo, chat en línea, reproductor multimedia y mucho más. ¿Qué esperas? ¡Inscríbete! ¿Éxito en el mundo de los negocios? ¡Sólo UTECH!